El monto total de endeudamiento que tenemos levantando, que tenemos que contratar, sería de 238.6 millones con esta nueva reestructuración de programación y ejecución. ¿Cómo vamos a financiar esto? Acá tenemos una línea de financiamiento a mediano plazo que ya estamos por cerrar, estamos ya prácticamente cerrando. Es un préstamo a mediano plazo de 5 años, 330 millones, que incluye los montos que dice, los 238 millones que antes mencioné, más un repreferramiento de deuda de 91 millones. Es a 5 años, la tasa que hemos conseguido es 6.75, es una tasa, si lo comparamos con el soberano, es prácticamente riesgo soberano, que es la tasa que sale a emitir el gobierno, que es una buena tasa. Amortizaciones mensuales a medida, de acuerdo al presupuesto programado de 2015, 2014, 2016. Y las garantías, tenemos un fideicomiso implementado ya en el Banco Continental, sería la misma garantía, no tendríamos que utilizar ni otra garantía adicional. Con lo cual, con esta línea de financiamiento a mediano plazo, estamos solucionando el financiamiento de todo el marco, de todo el paquete de inversión, de inversión, 312 millones que estábamos buscando, ¿no? O sea, resulta que no tenemos los bonos, pero es un éxito. ¡Qué maravilla! Así son los éxitos. Pues no, no se hace la cirugía, pero fue un éxito. Entonces, ¿qué cosa es eso? O sea... En 2008 era director de deuda del Estado peruano, y ocurrió la crisis financiera internacional, y decidí no emitir una emisión del Estado peruano que iba a salir al 8,5%. Nadie en el mercado financiero piensa que soy un fracasado porque decidí hacer eso. Estaba en el ministro, el viceministro, de acuerdo, estaba de acuerdo, buena parte del equipo de deuda, no todo. Nadie, en ninguna FP, en ninguna compañía de seguros, en ningún fondo internacional, en ningún fondo nacional, ha dicho una cosa así. Por favor, están hablando estupideces. Si se creen tan vivos en la parte financiera, invítenme a un programa en la tele o en la radio, pongan un modelo al medio y los hago parir, porque están hablando estupideces. No sean irresponsables. Han dicho la semana antepasada que Lima estaba en crisis. Lima tiene los cinco reglas fiscales cumplidas holgadamente por el sector público. Han dicho que Lima estaba en crisis, están consiguiendo el financiamiento alternativo, ahora no quieren el financiamiento alternativo. Haber salido del Rocho es bien importante, porque Lima va a regresar al mercado. Y los fondos, ya nos sentamos con los fondos, con los fondos más grandes del mundo. Y me consta que ninguno tenía ninguna duda respecto a la capacidad de pago de Lima. La única crítica que me parece fundamentada es que en el 2012 aparece como deuda la deuda del metropolitano. Y le sorprendió ver que no se le había pagado al metropolitano y se está viendo a pedirle deuda a la gente afuera. Las chapucerías que hacemos acá a veces en la ciudad tienen costos. Esa fue la única crítica. Entonces dejen de hablar tantas estupideces, por Dios. Gracias. 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 Gracias.